Hola chicas, bienvenidas a este tutorial en donde vamos a realizar esta tarjeta geométrica la cual es una colaboración para nuestro grupo de ideas geniales les voy a mostrar cómo quedó porque es un poquito difícil de que se pueda entender cómo es la estructura cuando se muestran solamente fotografías así que vamos a abrirla y mientras les voy comentando que durante este mes vamos a estar haciendo en ideas geniales estructuras y proyectos de regalo para caballero entonces nos estamos preparando para el futuro mes de junio en donde se realizan algunos regalitos que es para hombre por el día del maestro el día del padre que son como las fechas más internacionales bueno pues como pueden ver nuestra tarjeta de regalo está estructurada de esta forma es por eso que se llama tarjeta geométrica y en los cuadros que son de apariencia madera es en donde ponemos nuestras fotografías y lo demás se decora voy a darle la vuelta para que puedan apreciarla por las dos vistas esta sería como la cara posterior de cómo queda nuestro proyecto geométrico y posteriormente les voy a enseñar cómo es que se dobla este proyecto y si se quedan al tutorial pues van a aprender a hacer el paso a paso de esta tarjeta muy bien lo que vamos a hacer es doblar los picos encontrados y de esta manera nos queda nuestra forma de cuadrado es una estructura muy bonita muy sumamente vistosa que puede incluso pues acomodarse de muchas formas para que pueda lucir bonito este proyecto pero era necesario mostrarlo en vídeo para que ustedes pudieran pues ver cómo es que abre y cómo es que cierra así que las invito a quedarse el tutorial y más que nada a realizar esta tarjeta me encantaría ver sus versiones y es un proyecto sumamente rápido de realizar en una hora, hora y media pueden tener terminado su proyecto y tener un excelente regalo para el día del padre o el día del maestro el día de hoy vamos a realizar la colaboración para nuestro grupo de ideas geniales como saben ideas geniales somos un grupo de escraperas que estamos repartidas por todo el mundo y que subimos tutoriales para que ustedes puedan tener ideas hermosas voy a dejar en la cajita de descripción el canal de todas mis amigas para que por favor chequen sus tutoriales y el tema de este mes que ya estamos en mayo es hacer un regalo para caballero esto para que ustedes tengan tiempo para poderse preparar para sus regalos que van a ser en el mes de junio ya que en el mes de junio pues se celebra el día del maestro el día del padre estas festividades son prácticamente internacionales entonces por lo mismo vamos a hacer distintos tipos de regalo de caballero yo decidí hacer para esta ocasión un cuaderno una encuadernación que se llama geométrica y vamos a ver que queda muy muy linda esta encuadernación por lo mismo decidí pues usar algunos papeles un poquito vintage que son de esta colección y aquí pues vamos a encontrar algunos que se adaptan sumamente bien para regalos para hombre estuve bien indecisa sobre usar esta o usar esta que utilicé muy bien pues quería mostrarles esta colección es una colección viejita la adquirí ya hace muchos años compré dos tantos porque realmente me gustó muchísimo y es con la que vamos a trabajar los interiores los voy a hacer en papel kraft ya tengo aquí mi hoja de 12 x 12 pulgadas y lo primero que vamos a hacer para hacer nuestras hojas de interior es doblar esta página a la mitad vamos a doblarla primero con nuestros dedos cuando uno tiene plegadora es genial la plegadora para poder apoyarnos en los marcos laterales y como este tipo de papel pues es un poco gruesito este, gruesesito vamos a doblarlo primero con nuestros dedos y posteriormente nos ayudamos con la plegadera es bien importante apoyarnos con la plegadera porque la plegadera nos ayuda a definir que esa línea esté perfecta y que no deje el papel como ondulado muy bien, una vez que ya doblamos por la mitad vamos a voltear nuestro tanto y vamos a repetir la operación apoyamos y vamos a doblar ahora hacia el otro lado para dividir este papel en cuatro partes nos apoyamos con nuestros con nuestros dedos y posteriormente pasamos la plegadera muy bien, ya tenemos nuestro papel en cuatro partes ahora lo que vamos a hacer es que vamos a voltear nuestra hoja al revés presionamos nuestro centro y ya vamos a hacer un doblez para marcar nuestra diagonal podemos unir nuestras dos puntas para que quede perfecto lo encajamos empezamos a marcar con nuestros dedos este tipo de cuadernos si debe de quedarnos el papel muy exacto en los dobleces porque como todas nuestras hojas las vamos a realizar de esta misma manera es importante que queden bien dobladas y la ayuda de la plegadera nos viene genial una vez que ya lo tenemos doblado con nuestros dedos nos vamos con nuestra plegadera y marcamos bien para que nuestro papel ya no haga esto ondulado que si le hacemos con los dedos sigue ondulado si se fijan de este lado está plano pasamos nuestra plegadera y nuestro papel sea plana ya no queda ondulado podemos voltear y repetimos esta marca únicamente vamos a hacer esos dobleces y esto va a permitir que nos queden dos cuadrados grandes sin doblez y dos cuadrados pequeños con doblez y al momento en que nosotros doblamos nuestra hoja pues hace esto este pliego así de manera natural nos va a permitir formar un cuadrado el cual también podemos plegar para delinear muy bien nuestras líneas nuestras marcas lo podemos hacer por todos lados para definirlo perfectamente bien así como hicimos esta hoja yo hice tres hojas más las tengo ya aquí dobladas son tres cuadrados iguales y ahora lo que vamos a hacer es extender nuestro papel y montarlo vamos a extender todos nuestros picos deben de estar así el papel debe de estar encontrado es decir que uno doble hacia arriba y que otro doble hacia abajo y el que sigue dobla también hacia arriba esto lo pudieran ustedes trabajar en un cuadrado más pequeño pero yo decidí hacerlo en tamaño 12 por 12 pulgadas para que me quedara mi cuaderno de regalito para caballero un poquito más grande muy bien ya que los tenemos extendidos lo que vamos a hacer es que vamos a pegar estas partes voy a poner pegamento en esta parte de aquí en este cuadrado de aquí hay que ir muy bien hasta los bordes para que quede perfectamente bien pegado esto lo pueden hacer también con un pegamento de barra si el papel que están usando es muy delgado es mejor hacerlo con un pegamento de barra porque de esa manera no se va a dañar el papel pero si lo están haciendo de un buen gramaje como es mi caso que lo estoy haciendo con un papel especial para scrapbook que es ya la cartulina pues lo puedo hacer con silicona líquida y voy a pegar esta hoja muy bien pegadita recuerden que estos dobleces están hacia arriba y estos están hacia atrás estos picos esto es para que me permita cerrar en este orden me va a quedar aquí una tapa y este me lo voy a voltear hacia el otro lado porque es el doblez natural aquí ya vamos formando las hojas de nuestro cuadernillo muy bien entonces aquí voy a pegar con si este tiene el doblez hacia afuera voy a doblar uno con el doblez hacia adentro esto se logra usando una página central una página central y las otras dos con los dobleces al contrario antes de pegar pueden hacer pruebita de cómo les va a quedar para que lo hagan de la manera correcta muy bien ponemos bien el resistor igual igual también este tipo de cuadernos que son conocidos como cuadernos hexagonales o cuadernos geométricos pueden hacerlo con la cantidad de hojas que ustedes gusten yo lo hice con tres porque luego como lo estoy haciendo más grande no me iban ustedes a visualizar todo completo en la cámara iban a ver una porción iba a ser muy difícil grabarlo con más hojas entonces decidí hacerlo con tres para que ustedes puedan visualizar y eso que tengo mi cámara en un tripié y que está bastante arribita una vez que ya tenemos nuestras tres hojas unidas lo que vamos a hacer es comprender la mecánica en la cual se doblan entonces nuestras hojas están marcadas una picos para arriba picos para abajo picos para arriba lo que vamos a hacer es doblar estos picos así doblar estos picos hacia abajo y doblar estos picos hacia arriba entonces nos quedan dos caras cuadradas completamente y en estas caras cuadradas que podemos plegar para que nos queden más parejitas pasar por los cuatro lados abrir y plegar en cada una de las páginas para que estén más derechas cada uno de nuestros dobleces esta lo repetimos por los cuatro lados el estar plegando cada una de nuestras capas vamos a abrir y plegar en cada uno de los espacios lo repetimos por los cuatro lados y una vez que ya lo tenemos plegado vamos a pegar nuestras tapas entonces yo ya tengo aquí forradas mis tapas son dos cartones de 6.5 por 6.5 pulgadas escogí un papel que trae imagen para la portada y uno que no trae imagen para la contraportada y lo corte a 6.5 porque como estamos trabajando con un papel de 12 pulgadas estos cuadros nos van a medir 6 por 6 pulgadas entonces vamos a tener un rebase de los puntos 5 pulgadas que nos cubren muy bien toda nuestra área blanca del cartón para que no se vea entonces vamos a pegarlas vamos a proseguir para pegar nos debe de quedar sumamente bien alineado y tener mucho cuidado si están trabajando con dos papeles que son con imagen de no pegar la imagen al revés en una de las caras cerciorarnos de que estén alineadas y de que estén pegadas en el sentido correcto tenemos que ir hasta las esquinas para que queden muy bien pegadas nuestras esquinas y rellenar perfectamente bien con pegamento para que no se nos generen burbujas se generan más burbujas cuando la cartulina cuando no es cartulina cuando es papel delgado el papel delgado si nos hace burbujas con si nos hace burbujas con la falta de resistol cuando es cartulina esa sensación se disminuye bastante las burbujas no se notan tanto en papel escartulina como en papeles delgados alisamos pegamos bien procuramos que esté centrado ponemos resistol en el cuadro del otro lado llegando bien hasta los bordes muy bien y antes de pegar vamos a incluir un listón aquí por ejemplo me voy a fijar que mi parte baja va a quedar de este lado dejen el listón suficiente que al cabo después lo pueden cortar más vale cortar a que nos quedemos cortas y no lo peguemos de la manera adecuada ahora sí voy a colocar mi tapa y mi tapa tiene que estar perfectamente a ver voy a ponerle resistol encima del listón para que pegue por los dos lados y afianzo bien mis bordes ahora sí esta tapa tiene que estar perfectamente alineada con la otra tapa entonces al momento de pegar tómenlo entre sus manos y vean que todos los picos de arriba y de abajo queden exactamente como un cuadrado en donde no les vaya a quedar chueca una cara con la otra muy bien abro mi última página y ahora sí que ya las tengo derechitas con la plegadera con la regla con mi mano voy a pegar muy bien muy bien este listón pues va a ser mi adorno con el cual voy a cerrar mi cuadernillo ya después ustedes deciden si le ponen moño si le ponen nudo pero lo importante es que vieran cómo queda este cuaderno ya que tenemos nuestras tapas pegadas se abre de esta manera y podemos empezar a decorar la idea es usar los cuadrados completos que nos quedan como rombos para poder poner fotografías y todos estos triángulos que quedan en la parte de arriba y de abajo es decorarlos voy a hacer un corte para decorar a mi gusto una vez que ya vimos cómo nos queda la estructura ya terminada ahora si sigue el proceso de decorar para poder decorar lo pueden hacer con papel decorado lo pueden hacer con sellos lo pueden hacer de distintas formas yo tengo por aquí algunos sellos que pienso usar son de team holds entonces estos los pienso estampar y combinar también con papel decorado cortando los triángulos a la medida si usamos un papel de 12 pulgadas estos triángulos pues lo que podemos hacer para que nos quede perfectamente geométrica la figura es cortar papeles de 6x6 y darles un corte a la mitad de manera transversal para que nos queden los triángulos exactos a estos a lo mejor es necesario rebajarlos unos milímetros para que no invadan las líneas de doblez y acuérdense comprender cómo es el doblado de este cuadernillo para no maltratar el papel que una vez que pongan sus hojas decoradas se van a delinear un poquito más entonces nuestra primera los picos los hacemos hacia arriba en la del centro los picos los hacemos hacia abajo en la tercera los picos van hacia arriba y de esta manera nos quedan nuestras tapas encuadernaditas si ustedes cortan una hoja de 12x12 pulgadas en cuatro partes les van a quedar las partes para vestir todos los cuadros interiores es decir de una sola hoja se visten las cuatro yo lo que les recomiendo es que a estas hojitas cuando las corten rebajen una nada o sea un pedacito de dos lados esto para que cuando estemos colocando nuestros nuestros cuadrados en estas formas no vayamos a invadir la línea de doblez natural y que luego no se pueda doblar nuestro cuadernito entonces vamos a dejarle ese margen de respetar todos los dobleces naturales para que no influya en el doblez original de nuestro cuaderno muy bien voy a pegarlos y regreso para seguirles mostrando como va mi decoración he puesto sellos a la mitad de todos mis triángulos que me quedaron aquí estos triangulitos divididos y ahora lo que estoy haciendo es que miren hay unas colecciones de de Tim Holtz que traen varias piezas traen 66 piezas esta colección se llama ideología y traen muchos 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 recortables así de este tipo entonces este tipo de detallitos este pues sirven para poder embellecer y lo que estoy haciendo es empezar a pegarlos alrededor de los sellos y esto nos va a quedar muy muy bonito como podemos ver aquí estos dos ya los peguen estoy pegando un poquito más de imágenes y pues el acomodo puede ser aleatorio si ustedes quieren pueden entintar los bordes para que sean un poquito más vintage o si quieren hacer el trabajo un poquito más limpio pues pueden omitir el entintado y todas estas decoraciones pues nos van dando un ambiente más masculino a nuestro proyecto es cuestión de ir haciendo el acomodo de todas nuestras piezas voy a terminar de decorar la parte delantera para posteriormente darle la vuelta al álbum y decorar las hojitas que nos quedaron por la parte de atrás al momento en que la abrimos pues los decorativos ya lucen bastante se ven muy lindos este es por una cara y así se ve por la otra cara es un regalo muy original poco común para la persona que lo reciba eso es todo por esta colaboración las invito a que estén al pendiente de nuestro grupo de facebook ideas geniales scraperas y algo más recuerden que estamos en la búsqueda de la chica de colombia que se va a integrar a nuestro equipo por si ustedes conocen alguna colombiana que tiene canal de youtube y que le gusta hacer scrap pues que se sume a nuestra causa y también les voy a dejar en la cajita de descripción el enlace al grupo para que si ustedes aún no se han unido a ideas geniales pues que lo hagan también les invito a estar al pendiente de todos los regalos de caballero que van a ser durante este mes de mayo mis compañeras dejo los enlaces a sus canales también en la cajita de descripción y pues esto es todo les envío un abrazo scrapero